Y para muchas chavitas se ha vuelto ejemplo, pero es que ahí está el pedo. Hay una línea muy delgada, amigos, en lo que están pecando tanto ella como sus papás, que es en exponerla de esa manera. Bárbara del Regil le paga la carrera, le paga los contactos a su hija, pero esto no salió como ella esperaba y es que se le fueron encima. ¿Qué pasó? Te lo voy a contar aquí en qué pasó con los famosos. ¡Hola, amigos y amigas de esta comunidad! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Pásele, siéntese y póngase cómodo, porque vamos a empezar a platicar lo que está pasando con los famosos. Este espacio es suyo, así que siéntanse en la confianza de comentar. Gracias a todos los que comentan, gracias a los que nos ven en Puerto Rico, que nos ven en El Salvador, que nos ven en... ¿Dónde más nos ven? Que nos ven en... ¡Ay! Que nos ven en Colombia, Parse, saludos a Colombia. Que nos ven en... Que nos manden cafecito de Colombia. Que nos ven en... ¿Dónde más nos ven? En Venezuela. Que nos ven en Venezuela, chamo, yo amo Venezuela. Y bueno, así muchos países de aquí en Latinoamérica saludos a también quienes nos ven en Europa. Si somos muy internacionales, entonces aquí comenten. Comenten, porque eso es lo chido de estos videos, amigos. Desde que ustedes y yo podemos hacer contacto donde se estén, en la comunidad de su casa, en cualquier lugar del mundo, aquí estamos conectados con ustedes. Oigan, empezamos a platicar lo que está pasando con los famosos, porque es que, a ver, una cosa es ser famosa, manas, y otra cosa es ser talentosa. Una cosa es tener las... Pues es que podríamos decir las oportunidades, ¿verdad? Y otra cosa, generártelas. Y otra cosa, aprovecharlas, ¿verdad? Eso está muy bien. La cosa es cuando esto, pues nomás no sale porque te expones y te exhibes. ¿De quién se trata? Temar de regil, esta chavita que... Si bien no es... Pues es una chava famosa, porque es hija de Bárbara del Regil, pero además, ella pues obviamente ha llevado también como su carrera por el lado de las redes sociales. ¿Saben qué? Déjenme como... Porque nomás no, 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 esto me sabe así. Ok, lo he llevado por el lado de las redes sociales y ha estado así como... Como muy activa en TikTok y para muchas chavitas se ha vuelto ejemplo. Pero es que ahí está el pedo. Que la ponen de ejemplo para muchas cosas que la neta es que no. Y ahora me la están criticando muchísimo porque, a ver, primero les voy a platicar el chismecito que hubo antes. No sé si ustedes supieron, amigos, pero resulta que esta niña empezó a pintar por hobby. Todo bien, yo también me gusta dibujar por hobby, lo que ustedes quieran. Pero se le ocurrió a la morra vender sus dibujos, pero hacerlo tipo como... O sea, las vendía como si fueran obra de arte, acá carísimas. Y la neta es que estaban bien feas. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de verla, comenten aquí abajo si ustedes la hubieran comprado, ¿verdad? Pero, pues, fue muy criticada por eso porque, pues, la verdad es que hay gente, pues, que tiene mucho talento. Y esa es la pregunta que quiero abrir en este momento. ¿Ustedes creen que el odio, el hate que recibe y que mucho critican a Mar de Regil es solo porque es hija de Bárbara del Regil o realmente porque es una niña que, pues, no tiene chiste? Pregunto. A mí no me parece que sea una niña que no tiene chiste, al contrario, me parece que es una niña que es muy movida y hace muchas cosas, pero la verdad es que de ahí a que pueda, pues, comercializar, está cañón. El problema ese es que, pues, obviamente se ha acostumbrado a que le paguen las cosas, ¿no? Y ahora, pues, llegó a la Fashion Week. Miren, amigos, hay muchas personas que llegan a la Fashion Week de Nueva York. Me imagino que por muchas razones, talentos, contactos y demás. ¿Por qué la hija de Bárbara del Regil iría? Yo creo que ahí se aprovecha un poquito el contacto que tiene tanto Bárbara como el papá. Y más que el contacto, amigos, pues, ustedes saben que, miren, este mundo es de desembolsar, de desembolsar, de soltar el billetito. Entonces, obviamente, bueno, pues, fue muy criticada porque estaba en la Fashion Week. La cosa no es que fue criticada porque estaba ahí, sino porque presentó unos diseños. Entonces, presentó tres modelos que, además, modeló ella, otro para su mamá y otro, me parece que para una modelo, pues. Pero, pues, ahí estuvieron presentes. Y juzguen ustedes, juzguen ustedes los modelos. Pero, pues, decían que, pues, tampoco estaba haciendo algo acá muy innovador. Porque criticaba a las gentes en redes sociales que lo que ella estaba haciendo de diseño, pues, eran cosas que podías, ahora sí, comprar en cualquier tienda de, ya saben, de estas de Internet y de Shein y de no sé cuántas cosas más. Entonces, este, pues, eso fue lo que dijeron. Opinen ustedes si les gustan, si no les gustan. Yo, la verdad, no soy una experta en moda. Habrá quien sí dirá, bueno, pues, estamos padres y todo, ¿no? Creo yo, creo yo, que no se le debe de quitar el mérito, que está padre, sí, lo que está haciendo. Pero que la verdad es que siento que hay una línea muy delgada, amigos, en lo que están pecando tanto ella como sus papás, que es en exponerla de esa manera. Miren, a mí mis papás me enseñaron, no sé ustedes, que la verdad las cosas se ganan y que también tienes que aprender a ser muy objetiva y de decir, bueno, para llegar a esas grandes ligas es porque tienes que ir muy preparada. Sí, Mar es una chava que está estudiando diseño de modas, en una universidad carísima, por cierto. Pero, este, yo creo que todavía le falta mucha experiencia, ¿verdad? Para decir, bueno, vete a las grandes ligas porque luego, pues, se puede quemar ella sola, ¿verdad? La cosa aquí es que, pues, bueno, la han estado criticando mucho. El problema no es que le paguen, el problema no es que llegue, el problema es que se exhibe mucho, pero también creo que mucho el problema es que es hija de Bárbara del Regil. Quiero que me digan ustedes. A mí la verdad es que también creo que hay una diferencia entre ser pedante y ser talentosa. Bárbara del Regil, a mí, me parece que es buena actriz. No creo que sea tampoco te echada pa'l perro. La verdad es que siento que actúa padre y le mete muchas cosas. A mí, de repente, sí me cae bien en su actuación, en algunas cosas, pero la neta es que, pues, sus comentarios la han llevado a que la gente le tire hate. Y pasa lo mismo. La gente critica a la hija por ser Nepo Baby, o sea, que, pues, es acá, hija de acá, ya saben. Y Fresita, y que, pues, todo también ha tenido un poquito más fácil y así. Comenten ustedes aquí abajo, ¿qué opinan de este tema? Si creen que, la neta, estamos juzgando mal a la chavita, o si creen que realmente esto afecta también a lo que, o sea, a cómo... Ay, es que a cómo la nueva generación piensa que son las cosas. Porque ya lo dije en un inicio, ella se ha vuelto referente y se ha vuelto una imagen a seguir de muchas chavitas. Y, pues, bueno, también luego van a pensar que así es la vida. Y no, chavos, no. Comenten si les gustan los modelos, comenten si los comprarían. Ahora hay que saber en cuánto los dan. Ahora hay que saber en cuánto, ¿verdad? Porque, pues, una cosa es que te los den así de que, bueno, pues, está empezando la chava, así, a que te los den como si fueran... Acaben así mucha marca, ¿verdad? Bueno, no sé. Ojalá le vaya muy bien, amigos. Ojalá el día de mañana la veamos así facturando millones y todos peleándonos por la marca de Mar de Regil. Yo digo que ahorita está muy expuesta todavía, pero opinen ustedes. Opinen ustedes. ¿Por qué? Porque ya quisiera que Bárbara me adoptara, la verdad, para que me pagara un poquito mi carrera. ¿No? Estaría padre. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Comenten. Les mando un beso enorme. Y les dejo aquí la cajita para que ya empiecen a comentar todo lo que ustedes quieran. Nos vendemos un besito. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.